¿Dónde está el vino? Regresamos a la espina del bar, señor turno. Le veo sonriente, feliz esta noche. Se ha pasado. Casi co-conductor hemos conseguido. Mira, yo creo que no hay que perder la oportunidad y hacerlo de una vez. Bueno, ya son las 11 y... Hay que hablar con el doctor Cotillo. Casi las 11 y media de la noche. Y yo creo que la doctora... Claudia Vivanco. Claudia Vivanco tiene que bajar con el contrato porque está negociando. Milé Figueroa con Panamericana. Que no queden simples palabras, por favor. Esa era la gran primicia. Porque esa ya la conozco. Está negociando Milé Figueroa con Panamericana e incluso Marcelo Tiney. Marcelo no, Marcelo no, todavía no. Bueno, queremos agradecer a Isa Mostor, la cadena de talleres multimarca más grande del Perú y Sudamérica. Y ahora el 20 de abril se inaugurará la sucursal, jalo un poquito más abajo, la sucursal en Tarapoto. Allá vamos, Tarapoto, donde encontrarás los 3 lubricantes y repuestos del mundo. Y también los espera en sus sedes principales de la avenida, Las Américas y el óvalo de Nicolás Arriola. Gracias, Isa Mostor. Y también, perdón, cuando hablo de él me pongo nervioso. Al mejor médico, el mejor médico para recuperar las lesiones. Cualquier lesión que usted tenga es el doctor Cotillo de Sport Medical Center. ¿Dónde encuentra el doctor Cotillo? Acá cerquita a la esquina de la televisión, ya lo sabe. El doctor Cotillo me rehabilitó en otro día, me sé pasar una corriente. Estoy a jugar al padel. Me gusta mucho, ¿te gusta el padel? Me gusta, la verdad que sí. ¿Juega Marcelo padel? Sí, a veces ha hecho, hace bastante deporte y el padel también lo ha hecho. ¿Puedo jugar padel con Marcelo? Sí. Lo destrozo, lo destrozo con el padel. No, es muy bueno con el tema de los deporte. Al doctor Cotillo, ustedes lo ubican en la avenida Mariategui, 1294, Jesús María. O se para la cita al 989-366-436. Cotillo de Sport Medical Center. Yo lo recomiendo, el mejor médico en rehabilitación de lesiones. Es el doctor Luis Cotillo. ¡Ahora! Y además han dejado dos presentes, ¿no? Dos presentes. Uno es mi LED para que haga un mantenimiento completo en la empresa Isamotor. Ah, genial. Espectacular. Y el doctor Cotillo va sobrecerrado. Puede ser un yate. Puede ser un yate. Tiene dos yates de Miami. Es espectacular. En Sport Medical Center, el del doctor Cotillo también. No tiene lesiones, problemas musculares. Sí, tuve una lesión en el bailando, por eso me tuve que ir del bailando, porque, bueno. Ya mismo, doctor. Tuve una lesión en el cuello. Mañana por la mañana, doctor Cotillo. Pero estoy llamándolo, doctor. Buena, ahí está, por favor. Ahí está el baile, por favor, también. Gracias. Bueno, ¿con qué cerramos? Por favor, párense para un bailecito, para el fin de fiesta. Señor DJ, arriba de la música, por favor. La gente se burla de mí. Pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer un paso de baile con la diosa Milet Figueroa. A ver, ¿cómo dice? Mira, desastre. Desastre, desastre. Desastre, pero... Gracias. Nadie me mandó un fin de semana. Nadie me mandó un fin de semana. Nadie me mandó un fin de semana.